Qué pelotudo Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simón Oca con Mosca Estoy en el río Luna, en un sector que se llama AAL, en Castilla y León AAL quiere decir acceso libre sin muerte, o aguas de acceso libre, perdón Hay que tener la licencia, muy bien de acceso libre será Pero vamos a probar, agradecer al amigo Pablo Castro Pino Está en el mismo club de pesca que yo, él me recomendó no pagar por cotos en Castilla y León Así que siguiendo su recomendación, me vine aquí a un lugar que me queda como a una hora de caza a probar suerte Antes de ponerme a pescar, mostrarles que estoy estrenando el nuevo bolso o bolsa de vicio Para andar trayendo waders, los bototos, los baleadores Tiene dos sectores para las cosas mojadas, bototos, los zapatos y baleadores Y para el resto las cosas, un área seca No se pierdan en el canal, va a haber un review o una revisión o primeras impresiones de este bolso prontamente Así que si no están suscritos, suscríbanse, yo voy a armar mis cosas y vamos a partir pescando Estoy en un sector que también hay cotos de casa privados por acá Entonces estoy listo, la caña de secas la llevo partida Porque acá en Castilla y León, así es la norma, no puede estar armada la caña Y tiene que haber una sola en acción de pesca Entonces está partida y la amarro aquí abajo con un sujetador de pelo Y acá arriba igual Y lo que saco es, desarmo el último tramo Incluso hay unos accesorios para este carrete Que este tramo se afirma ahí en la pata Bueno, como no pesco usualmente en Castilla y León, no me lo voy a comprar Pero la gente que pesca usualmente en Castilla y León Le facilita la vida y le hace esta operación más cómoda Lo que encuentro yo que sería más cómodo es que se modificara la ley y no fuera necesario tener la caña partida Basta con que esté una sola caña en acción de pesca Pero bueno, vamos entonces a partir con nifas Por lo que vi desde el puente, hay unos pociones re buenos acá Primero vamos a colocar la cuenta regresiva cada 10 minutos Y después activar la función de pesca en el reloj Ya, nos fuimos El que no se mide, no mejora No sé si estará con electricidad esto de acá Pero vamos a pasar por arriba Les recuerdo que Castilla y León es pesca sin muerte Lamentablemente no me puedo cambiar de lado Y el sol está generando sombra justo hacia el río Estoy con moscas de pelo Vola 2.5 Y de 2 Me quiero parar ahí, así que estoy lanzando donde me voy a poner de pie Uy Bueno, no la agarré Seguramente me vio ya Lo que les puedo contar de Castilla y León además que es todo sin muerte Es que los ríos, los accesos tienen nombres diferentes Cada comunidad autónoma tiene la potestad de poner sus propias leyes o normas Y en este caso en vez de ser zona libre sin muerte como en Asturias Este es aguas de acceso libre No le ponen el apellido porque es todo sin muerte Aunque ojo que antes no lo era Pero el nombre se mantiene No sé desde cuándo es la ley de sin muerte Pero ya son varios años A lo mejor hay un leonés que me puede comentar acá en la descripción del video De acuerdo a lo que cuenta Pablo Castro Desde que se puso la ley El que va al río casi todos los días del mes Se ha notado Estoy dejando la cámara prendida porque Aquí debería tener una truchita si es que profundizo adecuadamente Un saludo al amigo Adam El polaco Que me estuvo controlando y me enseñó un truco Y se los voy a enseñar a ustedes Yo usualmente Para tiros repetitivos y pequeños No me pasaba el hilo al dedo Y él me dijo que lo hiciera siempre Porque eso podía cambiar la detección de la picada Y que él también lo hacía como lo hacía yo Y desde que lo empezó a hacer así Afirmarlo aunque sean tiros pequeños en su dedo Haya mejorado su cantidad de truchas capturadas Así que un saludo a Adam No voy a dar el apellido similar a Slachewski Es complicado así que lo conocemos como el polaco Ya no pasó nada Y hay un tiro que no me sale Que es por el lado blando del agua de allá A ver si trato otra vez Como hay unos árboles Y no me quiera meter mucho Porque si me meto mucho La sombra Me va a acusar A ver ahí Casi Ven Todavía me cuesta poner el dedo Vamos a tratar de nuevo Y si no vamos a seguir adelante Ya Bueno Hasta que resultó Vamos a ver que mosca tomó Estas moscas las preparé Tengo un campeonato la otra semana Y las quería probar No tienen nada de brillo Nada de colores Nada Pensando en finales de temporada Que ya las truchas han visto mucho brillo Veintitantos Vamos a ver que mosca tomó Puta se soltó Libera tus capturas Aquí en Castilla y León es obligatorio No se quiere ir Andate truchita Ahí se fue Bien Gracias Castilla y León Ya no me fui zapatero En Asturias ya me ha ido zapatero Como pudieron ver En los reels En el campeonato Me fui zapatero En tres de las cuatro mangas Dios Tengo otra Tengo otra Me vengo hacia acá Porque aquí el agua está Con menos corriente Han pasado ya diez minutos Una línea trucha común O trucha amarga Quiero mostrarles que esta trucha Es muy diferente a las que buscamos En Asturias En el sentido De las pintas Rojas Que tiene Tiene mucha pinta roja Ya Tomó la variación De oreja de libra Muy bonita Gracias truchita Esa es la variación De oreja de libra No tiene más Dubín negro Perdón Variación de Colo de faizán Dubín negro Colo de faizán Y la cola En vez de usar Faizán Porque se rompe muy fácil Utilizo Microfibra Cafés Voy a dejar prendido El cigarro La otra Pero seguramente Como está prendida La cámara No debe rescar Nada aquí Están justo Por el lado de allá Las que he tomado Bueno Vamos río arriba Hay mucho que recorrer Voy a lanzar aquí Uy Casi me han reído Voy a pasar por aquí Así que No sabemos Si puede haber Una trochita No pasa Naitén Ya Lo pajero De la ley Es que Para cambiar caña Tengo que partir Esta Si se fijan También partí El primer trago Entonces Cambio Podría tener Más de estos Cambio Lo sujeta A pelo Lo que pasa Es que Esta parte La quiero probar A seca Al rea Le agrego Un paso más A todo esto Ya Pierdo unos cuantos minutos Tengo una oreja de liebre Número 18 Primero tiros cortos Acá Y me voy alejando Tiros cortos Porque voy a pisar ahí Y quiero Maximizar mis posibilidades De capturar una trucha Partimos por la orilla Y después me voy moviendo Hacia el canal central A ver si alguna trucha me sube Mantener lo menos Línea en el agua posible Para que la mosca derive Libremente Acá Si la Mosca Draga No hay pez No estoy sospechando Que haya la entradita Donde Entra el agua Podría Tener una captura Pero Bueno no he visto tomas En superficie Ni nada Pero como Asturias están tomando Muy bien la seca Estamos a finales del verano Ya Septiembre Es una buena oportunidad Para probar Y entrenar Justamente La pesca de la seca Aquí estoy Muy pendiente De tu deriva En Chile Si draga un poco Incluso a veces Puede atraer la atención No siempre Pero aquí no Muchas veces Depende Cuando son tricópteros Aquí por lo menos Hay más posibilidades De capturar Moviendo la mosca seca Si es que Usas un tándem Y así El ancla de la ninfa Te sirve para hacer saltar La mosca De una manera natural No tragando Sino que La sacas y la pones En la superficie del agua Resultó Que bueno Resultó En cámara A eso me refiero La voy a llevar Aquí A la orilla Es Buena Están todas parejitas A ver Está un poquito Más chica Pero medio Veintitantas También A ver si se va Como se quiere Y ahí se fue Se escondió Debajo De las algas Ahí está Bueno Vamos a hacerle El tratamiento A la mosca Y vamos a seguir Pascando Bonita 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 La había visto Se va Por eso Aprendí la cámara Venga Venga Para acá Cuenta Buena Ah Se le salió Bueno No devolvamos Ahí salió Como dice Juanjo Chado Y como dicen Algunos Youtubers Gringos Gracias Mister Brownie A revivir la mosca Muchas gracias A todos los que me recomendaron Venir A León Uff Lo pasaba muy bien Ya dan cuatro En media hora Una cada diez minutos Bueno Bueno Aquí estaba muy bonito Pintada para Ninfa Pero Algunos tiros Son muy difíciles Y además A su media Acá Y estaba parado Mirando A ver si cambiaba La caña O no Y vi Al final A la salida Del pozón A la trucha Subir Así que Dije Pues que no Vamos a tratar De nuevo A ver si está La hermanita Así Sin echarle nada Sin polvo Ni nada Si es que Rápidamente Podemos Ahí Buena deriva Cayó bien Uy Jajaja Estás más grande Jujuu Bien No llegaba los 30 Pero Uy Que lo pasaba bien Así podría haber andado Para el campeonato A ver Comió muy bien Pero para eso Existe esto Se tensa un poco El hilo Gracias truchita Tenía el labio roto Así que por favor A los que pescan Les recuerdo Que saquen la rebada Le damos 5 Voy a lavar la mosca Vamos a hacer lo mismo Sacarle la lama A ver si flota bien No Ya se acabó A lo mejor A lo mejor No está flotando Lo suficientemente bien No sé Pero no vamos a seguir pegados Acá Lo que voy a hacer Es secarla bien Y vamos a ver Si hay una tablita más arriba Como nos va Me cambié a ninfa Tuve un pique aquí Pero no estoy llegando Muy abajo Entonces lo que vamos a hacer Es poner Una ninfa Con una bola más grande Un cobre igual Colo de pata Con un poco más De brillo Pero Va Colo de pata Con la de faisan Pero la idea De esta mosca Es solo Que me baje La otra ninfa Me coño Eso de Desarmar las cañas De partirlas Que te quita tiempo Y Yo asumo Que los campeonatos Siempre Se rigen Por las normas De la autonomía En que Se aplican O se hacen Y por lo tanto Un campeonato Acá seguramente Es con Compartir la caña Uy ahí la tengo Ah Y tomo La demás Abajo Esta herramienta Muy útil La diferencia De los forceps No te hace Pedazo La mosca Ya Estaba medio Enredado Vamos de nuevo Como no va a haber Una más grandecita Ahí Ahí está Ahí están tomando La La mosca Más grande Esta no da la talla Pero yo la voy a notar Igual Bueno Lo importante Voy a cortar acá Porque lo importante Que quería mostrarles Es Cómo ir variando Las técnicas Recuerdiendo De las Condiciones Que uno se encuentra En el río Al principio Yo lo encontraba Una lata En Chile Muchas veces No es necesario Uno a ninfa Puede hacer Casi toda la pesca Pero aquí no Bueno aquí Nuevamente Vamos a cambiar De caña Y de estilo Vamos a pasar a seca Bueno Acabo de cortar En este pozo Una rama Lamentablemente No una trucha Perdí las dos ninfas Ya pasaron Las dos horas De pesca Justo Tres minutos De diferencia Más o menos Pero quería dejarlos Con esta imagen Esa es una torre De unos 20 metros Es del siglo XIV Me parece que es La torre de Ordaz Voy a asomarme A ver si es que Cómo se ve El río Payán A ver si alcanzo A hacer unos tiritos Antes de devolverme Mencionarle A los amigos De Asturias Que venían hasta acá Por la ruta De La Plata Son 10 Casi 10 euros De peaje Lamentablemente Hay que pagar Peaje Se hace caro Yo no sé Si voy a devolver Por el peaje Por la ruta De La Plata O tal vez Me devuelva Por el puerto De Pajares Le vamos a dar Una vuelta No lo sé Mi caña De Seca La dejé Atrás Tengo que pasar A buscarla Porque podría haber pescado La voy a buscar Y voy a pescar A Seca Este sector De todas formas Ya me voy despidiendo Un gustazo nuevamente Estar acá En Y salta una ducha Voy a buscar La caña de cero Un gustazo nuevamente Estar acá En Castilla y León Muchas gracias A todos los que me recomendaron Y a todos los que me han ayudado Acá en mi estadía pesquera Por lo menos El lado pesquero De España Un gran abrazo Y a todos los que me están apoyando Desde Chile Si les gustó el video Denle un like Compártalo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad